Sombras, solamente sombras, huellas y recuerdos de este gran amor, llanto, lluvia de agua clara que baña mi cara de amargo sabor. Sombras que nublan mis sentidos y que no dejan de gritar tu nombre sin cesar. Sombras, sombras, sombras. Sombras, no puedo olvidar. Sombras, sombras de tu piel dorada. Susurros de tu voz amada que me hacen llorar. Sombras, sombras que nublan mis sentidos y que no dejan de gritar tu nombre sin cesar. Sombras, sombras de tu piel dorada. Sombras, sombras que nublan mis sentidos y que no dejan de gritar. tu nombre sin cesar. Sombras, sombras de tu piel dorada. 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 ¡Gracias!